¡No podemos quedarnos aquí! ¡Vamos! ¡Tenemos refuerzos! ¡Aguantad! ¡Mantened la formación! ¡Aguantad adelante! ¡Dos mejor que uno! ¡Seguid disparando! ¡Dos! ¡Aspondad! ¡Aspondad! ¡Espectacular! ¡Intentan acorrerarnos! ¡Estás machacando a ese piloto! ¡Apensión todo! ¡Apensión todo! ¡Que siga la fiesta! ¡Arrasando! ¡Despliegue de titán! ¡Seguid avanzando! ¡Estamos sufriendo bajas! ¿Hay alguien en este sector? Modo guardia activado. Modo seguimiento. Detectado piloto hostil. Fuego con fusil splitter. ¡Estás machacando a ese piloto! ¡Seguid así! ¡Estamos ganando! ¡No fue enemigo! ¡10-31! ¡Bantería localizada! ¡Atacando! ¡Atención! ¡Seguid mi bluetooth! No podemos dejar que nuestro corrales Atacando infantería Consumo mínimo Acabamos con eso ¡Fuego! 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 Eres imparable 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 Si me matas, serás mejor. Si no hago yo, los seré el shock. Ok, haz lo que mejor sabes. Ganar. ¡Gracias! 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 Despliegue de titán. ¡Gracias! 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 ¡Activando modo guardia! ¡Alto y claro! Apuntando a piloto con fusil splitter. Arrasando ¡Nos están superando! ¡Dadle la vuelta! ¡Nos podemos quedarnos aquí! ¡Vamos! ¡Se va a coger manía! ¡Vamos! ¡Me amarga toda vida ese piloto! ¡Los equipos de salvo! ¡No se enfrenten! ¡Cállate de ningún equipo! ¡No se enfrentan! ¡No se enfrentan! ¡No se enfrentan! ¡Los dos casi tenemos listos! ¡Sigue luchando! ¡Los dos! ¡Los están listos! ¡Sigue necesitar! ¡Estás machacando a ese piloto! ¡Los enalto! ¡Los enalto! ¡Nos vemos! ¡Los enalto! ¡Atención! ¡Nos ataca un enemigo! Atacando a Tizana Hostile, calculando consumo de arma principal. ¡Se mataron dos! ¡Te amargas la vida a ese piloto! ¡Suscríbete! 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 Los seguidores. Los seguidores. Los seguidores. Los seguidores. El trotán de apoyo está casi listo. El trotán está listo. Despliegue de titán. Todos llevamos una ligera ventaja. Ganaos el sueldo. ¡Vamos! Están machacando a ese piloto. Armas activadas. ¡Vamos! 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 Si me matas, serás mejor. Si lo hago yo, lo seré yo. ¡Buena suerte! Loto, haz lo que mejor sabes. Ganar. Adelante. Par Мы готов! Got어! ¡De acuerdo! ¡Para ahí! ¡No! ¡Refuerzos dioxide! ¡Sí! ¡Fumo eléctrico cerca! ¡Cuidado! ¡Aboquitos! ¡No se puede perder el motor! ¡Seguid disparando! ¡Seguid avanciando! ¡Seguid avanciando! ¡Seguid avanciando! ¡Seguid avanciando! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajustando cuentas! Los titanes deberían arrodillarse ante aquí, piloto. ¡Bien hecho! ¡Despliegue de titan! Modo guardia. Modo seguimiento. Atacando a titanos. Calculando consumo de arma principal. ¡Bien! Así es como se destruye un Ronin. ¡No! ¡Ajustando! Bien, acabaste con Stone. Esos son tres menos. Siga la mierda. Armas activadas. Atacando a Titan Hostile. Detectado piloto hostil. Juego con fusil splitter. Nos están superando. ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Esta vez nos han ganado, pero volveremos. ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! Despliegue de titán casi preparado. Sigue así. Evacuación. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.